Tienes papas en casa y no sabes cómo prepararlas, entonces esta receta es para ti, papas con huevo de una manera diferente y muy deliciosa. Prepáralo en casa, estoy muy segura que te encantará. Comenzaremos esta receta agregando 6 papas blanca en una olla mediana. También agregaremos 5 papas amarillas, una cucharadita de sal. Por último, agregaremos agua hasta cubrir las papas por completo. Taparemos y dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego medio. Por otro lado, en una olla mediana agregaremos 8 huevos. También agregaremos agua hasta cubrir los huevos por completo y las dejaremos cocinar durante 8 minutos a fuego medio. Mientras los huevos se van cocinando, rallaremos 200 gramos de queso mozzarella por la parte más fina del rallador. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Y una vez pasado el tiempo de la cocción de los huevos, la retiraremos del fuego y quitaremos el excedente de agua. Ahora colocaremos todos los huevos en un bol y procederemos a retirarle la cáscara, así de esta manera como lo estoy haciendo. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez que ya los huevos estén bien pelados, la reservaremos por un momento. Pasado el tiempo de la cocción de la papa, la retiraremos del fuego y quitaremos el excedente de agua. Ahora en un bol mediano agregaremos las papas una por una, y con la ayuda de un triturador de papas la trituraremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Y una vez que ya esté en este punto, agregaremos una cucharada de mantequilla, una pizca de pimienta, una pizca de sal, tres cucharadas de maicena, y con la ayuda de una espátula la incorporaremos muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Y ya en este punto, colocaremos un chorrito de aceite en nuestras manos. Tomaremos una porción de la mezcla, y procederemos a extenderla, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y ya en este punto, agregaremos un poco de queso mozarella. También agregaremos un huevo. Cubriremos con un poco más de queso mozarella, y procederemos a sellarlo, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la mezcla restante. Una vez ya listo, llevaremos y pasaremos por harina de trigo, y la empaparemos muy bien. También pasaremos por huevo batido, la empaparemos muy bien por ambos lados, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya listo, pasaremos por pan rallado, y la cubriremos muy bien, así de esta manera como lo hago. Una vez ya listo, agregaremos nuestros rellenos en una sartén con aceite caliente, y las doraremos muy bien de ambos lados. Y así de fácil y rápido fue preparar esta deliciosa receta. Son realmente deliciosos y exquisitos perfectos para un desayuno o lonche entre amigos y familiares. Y una vez ya doradas de ambos lados, nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.